Sí, bueno, empezamos, nivel asumimos y cuando el tiempo nos dio, algunas obras las seguimos, que fue inicio de la comisión anterior, como es los parrilleros, en ese momento se había hecho todo el piso y lo que nosotros hicimos es terminarlo con los parrilleros, que en el día de ayer se terminó por completo y bueno, ahora habrá que esperar para poder usarlo. Bien, ¿estos parrilleros dónde están ubicados? Están ubicados al lado del Zoom, donde se ingresa la camioneta por Tomás Lugari y bueno, se hizo a un costado, se ubicó estratégicamente para que no moleste el paso de los vehículos y demás y que quede cómodo para el servicio gastronómico y para la gente que trabaja ahí. Es una obra que la verdad que hay que agradecer a nuestros dos empleados que tenemos en esa función, que es Fabián y Alexis, que bueno, que se lo tomaron con seriedad y bueno, aceptaron el desafío de hacer los parrilleros con la mano propia del club. Es un espacio hermoso, nuevo y le faltaba justamente este agregado, ¿no? Este servicio, esta comodidad para todos aquellos que utilizan este hermoso Zoom, bueno, tener también la comodidad de los parrilleros bien cercanos. Y sí, fue, es la frutilla del postre que faltaba porque años anteriores se hizo la cocina nueva que está a continuación del Zoom, luego se hizo el Zoom desde cero con un subsidio a nivel nacional que se había conseguido y bueno, faltaban los parrilleros para una cuestión de comodidad para el servicio gastronómico, como dije antes, y que bueno, y las personas que vengan a trabajar que se sientan cómodas y también para los colaboradores o para las subcomisiones que vienen a hacer sus beneficios como son las polladas, que también lo pueden usar y sentirse más cómodos al venir a trabajar. Bien, otros sectores en los que están trabajando es en el predio allí de canchas auxiliares, el polideportivo, donde también tienen varias obras previstas, uno tiene que ver con el cercado de las canchas auxiliares, ¿no? Sí, eso fue un proyecto que se inició el año pasado con Daniel Lebrardo, que es el vice, de a poco empezamos, bueno, a juntar ideas y de esa idea, bueno, salió un proyecto de la obra de los vestuarios con todo el cerramiento del predio. Lo que se concretó la semana pasada es el cerramiento total de la parte oeste del predio de las canchas auxiliares, que fue con un aporte económico del senador Pirola, en el cual uno está muy agradecido. Son 200 metros lineales de tejido a 2,10 metros con un zócalo de hormigón armado y que bueno, que eso ya está instalado con tejido y todo, y que de esa forma se completó el cerramiento completo de todo el predio, que incluye las canchas auxiliares y la parte del tenis. Y después, por la parte de vestuarios, si Dios quiere, en 10, 15 días se va a iniciar la segunda etapa, que es hasta el encadenado, en el cual, bueno, se demoró porque lo único que estamos esperando son los ladrillos, que lo aportó un privado y el resto de los materiales la Municipalidad de San Carlos, en el cual también uno está muy agradecido. Y otra obra que, si bien no la hace la Comisión Directiva o el club, pero gracias a Dios pudimos aportar algo en un inicio, es la cuarta cancha de tenis, que bueno, que es una obra que encaró la Subcomisión de Tenis, que la verdad que a uno lo satisface mucho porque no solamente la Comisión Directiva se encuentra trabajando para el club, sino que también las Subcomisiones hacen un gran aporte y en este caso el tenis lo va a hacer. Hace poquito se hizo una cena beneficio, que fue una tallerinada, que también la organizó y atendió la Subcomisión de Tenis, todos los muchachos que trabajan ahí. Y si Dios quiere, cuando ni bien puedan, ellos comenzarán con la cuarta cancha. Y desde la Comisión Directiva, bueno, ellos ya saben que tienen la colaboración para lo que necesiten y de antemano lo que pudimos conseguir desde la Comisión Directiva son los ladrillos para hacer el contorno de la cancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!